Bueno, voy a empezar a hacer el arroz de los que me donaron, pero entonces pues para que no me haga quedar muy masacotudo o muy suelto vamos a medir los pocillos, a ver cuántos pocillos me salen y así mismo saber, si está grabando, sí, y así mismo saber cuántos de agua le tengo que echar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 21, 21, 22, 22, 22, casi 5 casi 5 y de éstos entonces vendría a ser otros 10 o 5 para 10 10 y esta 11 que sale mucho y es que yo nunca he cocinado por tantos 11 11 12 con el puchito de ñapa 12 12 pocillos entonces viene a ser 24 pocillos de agua que caben aquí entonces esperen y yo escojo la olla porque no quiero que me quede chiquita entonces esperen y